Ahora hay que pensar en la próxima carrera. María del Carmen, la mamá de Alejandro, se aferra al futuro. Contra los primeros pronósticos y a favor de esas frases que se repiten como verdades absolutas, el triatleta continuó con su recuperación. El grave accidente lo dejó con la pierna dos centímetros más corta y una renguera que aparece solapadamente. En esta historia de vida, donde las elipsis pueden ser fatídicos segundos o años enteros, el tiempo es mucho más que relativo. En otro abril, pero del 95, Alejandro volvió a participar. Fue en el triatlón de Chascomús y, durante la prueba, se deshizo de las muletas cuando aún faltaban algunos kilómetros para llegar. No fue necesaria la música de Evangelis. Volvió. Y así siguió hasta competir en seis Ironman, la prueba extrema que consta de 3,86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de maratón. Ahora se prepara para su próxima prueba de acero. Acción. Secuencia. La nadadora que parte. Se subió a un transatlántico. Se distinguió entre 54 hombres robustos. Se entrenó en una pileta de dimensiones diminutas sujetada a una soga. Se entusiasmó, se esforzó, se aburrió, se recuperó, se volvió a entrenar. Se bajó del barco después de tres semanas de viaje. Se deslumbró con la perfecta ingeniería en la organización de la competencia. Se preparó durante un mes antes de las carreras. Se acordó de su hermana, Dorotea. La guía, la insignia, el ejemplo, la campeona. Se concentró. Se subió al pilote número 6 y esperó la orden del juez. Se zambulló de cabeza y nadó con clase, estilo, potencia. Estaba escribiendo en el agua su nombre para toda la historia. La nadadora amateur del Belgrano Athletic descolló en la prueba final de los 100 metros libres. Llegó segunda a solo cinco décimas de la holandesa Rita Mastenbroek. Fue el 10 de agosto de 1936. A las 3 de la tarde bajó un sol pleno y ante 20.000 espectadores. La mujer en blanco y negro de ojos azules tenía 20 años. Janet Campbell, la primera mujer argentina en participar en un juego olímpico, fue también la primera dama en conseguir una medalla. Fredonia flota a 45 minutos del centro, un barrio populoso que les fue ganando territorio al agua y a los manglares. Es un sector de relleno víctima de innumerables inundaciones. Nelson Fori sube al bus todas las mañanas. Él vive allí hace apenas un año. Es oriundo de Nuevo Paraíso, la comunidad que está al otro lado del canal de agua lluvia que desemboca en la Ciénaga de la Virgen, una especie de zanja abierta contaminada con aires de frontera natural. Sus abuelos llegaron a principios del siglo pasado, cuando el territorio era netamente rural. Tenemos un artista en el barrio. El comentario se repite. Cecilia del Carmen Ferreira Ospino. Siento orgullo por su hijo. Los vecinos escuchan a Nelson en la radio. Lo ven en la tele. El hijo menor de cuatro hermanos pudo estudiar gracias al esfuerzo de su madre y al impulso inicial de Nelson de Jesús Fori, su papá. Un mecánico que se especializó en reparar motores de buques y que por las noches escribía un diario de vida con anécdotas y reflexiones. Tony Camargo a veces cree en la felicidad y otras no tanto. La infelicidad es algo tan profundo, es igual que la felicidad pero al revés. Cuando estás infeliz te sientes solo en la vida y te imaginas que Dios te olvidó. Susurra el cantante que un mediodía caluroso de agosto quiso olvidarse por primera vez del año viejo. Efraín Maldonado y Tony Camargo jamás abandonan el abrazo mientras están sentados en un pequeño sillón de dos plazas, a centímetros de los diplomas que encuadran la gloria de un pasado que ya pasó. La última vez que Tony cantó en público fue en diciembre del 2014, junto a la Filarmónica de Houston, y quiere volver a hacerlo para que sepan que está vivo. Efraín, el caricaturista de los mil dibujos, jamás retrató a Tony Camargo porque piensa que sus amigos nunca se van a morir. Ahora hay banderines amarillos y blancos que cuelgan de otra celebración. Hay lágrimas y abrazos que contienen el desgarro. Hay oraciones con artículos, balbuceos, impotencia y verbos en pasado. Hay monjas, niños, obreros, hijos y compañeras. Hay canciones rezadas a viva voz. Hay un ataúd cerrado con una mujer muerta de dos tiros. Hay una comunidad, un vecindario, un grupo de mujeres, mamás, militantes, malabaristas que hablan, susurran y alzan las palabras como pueden, tratando de reconstruir lo que ocurrió hace algunas horas, el crimen de Mercedes Delgado. Cuando el Sr. Yong llegó a Todos los Santos, aún no se había inventado el gelo. El chino tenía en su bagaje un desenho silencioso del propio pasado, que lo ayudó a no se sentir tan extraño en ese oasis en medio del desierto, en la ciudad peninsular ancorada entre las rochas y el Oceano Pacífico. Y quién sabe cuando le ocurrió a construir un hotel, a construir la primera estación de gas y a importar el gelo para nada. Este será su secreto. El secreto del Hotel California es tan cifrado como el pasado del Sr. Yong, el oriental que se autodenominó Antonio Tabasco, un chino determinado a ser más mexicano que los mexicanos. Yo no ando buscando verdades. El cronista soltó la frase con esa displicencia característica que fue sello en su programa. Fabián Polosecki, periodista que murió en 1996, a los 32 años, logró durante dos temporadas imponer un formato de narrativa audiovisual único en la histérica televisión argentina. En agosto de 2011 se cumplieron 17 años que lo entrevisté en las escalinatas del Auditorio del Parque España. Yo tenía apenas 20 y estudiaba comunicación social. Él ya había ganado tres premios Martín Fierro por la realización de su programa El Otro Lado, y faltaban dos años para que se suicidara. Polo, así lo llamaban sus amigos, lucía una campera escocesa muy de moda en los 90 y me contaba algunos detalles sobre cómo construir una crónica en TV. Siempre admiré a Polo, y lo sigo haciendo. Aún trato de develar cómo hacía ese periodista desgarbado y silencioso para narrar con virtuosismo en un medio desesperado por el Highlight. Hoy tengo que contar la historia de un fantasma que apareció en la Municipalidad de Rosario, y me acuerdo de Polo.